En la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estaban en función 31 parquímetros, de los cuales fueron retirados 24 de las calles de esta ciudad, para beneficio de la ciudadanía con las obras Viva el Centro. Tenemos, son 31 parquímetros, de los cuales ahorita tenemos funcionando 7. Una vez que se termine la remodelación del centro, se van a reubicar los que se han quitado. Están desde la Cuarta Sur hasta la Segunda Norte, sobre la calle Central. Aún no se sabe con certeza dónde se reubicarán los parquímetros, mismos que sólo aseguran el espacio para los automóviles, más no la seguridad. Y de no ser pagada la cuota, será infraccionado el automovilista. Se debe de colocar el ticket que le arroja la máquina, se debe de colocar al frente de su coche, ahí del vehículo, del cristal, para que los vigilantes estén pendientes de que ya pagaron su derecho de parquímetro. El pagar un derecho de parquímetro únicamente asegura el espacio, más no la seguridad del mismo vehículo. Noticias TBS Chiapas punto com.